Ya, listo. Bueno, el SQL Server, ¿qué es, no? ¿Qué es para nosotros? De repente para algunos ya se le es bastante conocido, como para otros no, ¿no? Es un sistema de gestión de base de datos relacional, desarrollado con un producto de software, con la función principal de almacenar y recuperar datos, según lo solicitado por otras personas. Como bien nosotros sabemos que antiguamente se utilizaba archivos planos, ¿no? Como son mayormente Excel, TXT y hasta ahora lo siguen utilizando, pero mayormente ahora en el mercado se está utilizando lo que son SQL Server. Ahora no solamente a nivel escritorio, sino ya a nivel de web se está desarrollando, ¿no? Ahora, ¿qué es una base de datos? Como bien lo mencioné, ¿no? Es un almacén, ¿no? Que nos permite guardar gran cantidad de información. Ahora, principalmente, ¿cuáles son las bases de datos que son más utilizados en el mercado? Son, por ejemplo, el primero, que es bastante utilizado, el SQL Server, el Oracle, el MySQL, el Postgres, SQL Server, y el Access, SQL Live y MariaDB, ¿no? Son los más utilizados que se podría ver en cualquier empresa que ya se esté implementando. Ahora, ¿qué beneficios trae poder tener un almacén de base de datos? Tiene el control de la reducción de datos, ¿ya? La consistencia de datos, compartir datos, compartir información dentro de tu organización, mantenimiento de estándares, mejora de integridad de datos, mejora en la accesibilidad de datos, mejora en la productividad, ¿no? De repente tienes, no sé, cuatro millones de registros o mucho más que de repente en TXT no te podría poder monitorear muy bien esa cantidad de datos, ¿no? Mejora con el mantenimiento, ¿no? Porque el transa que es SQL que se maneja es bastante bueno y bastante fácil cuando se practica, ¿no? Mejora en los servicios de copia de seguridad. Claro que en cada empresa tiene su nivel de seguridad de datos que es bastante importante, que no puede salir, ¿no? En la parte 3 vamos a ver la estructura, ¿no? ¿Cómo se organiza una base de datos? Dentro de una base de datos se organiza un modelo relacional, ¿no? En la cual implementa la lógica de la información de negocio, mediante una serie de tablas, también tiene sus campos, y restricciones, ¿no? Entre las mismas y, bueno, que deben reflejar la semántica del negocio. Como podemos ver aquí, es un modelo relacional de base de datos, que se podría ver el producto, que hoy día vamos a ver el producto, vamos a hacer consultas, consultas básicas en SQL Server, de producto, el detalle, ¿no? Y la cabecera, ¿no? Ahora, justamente esto vamos a ver el día de hoy, ¿no? Las consultas en SQL Server, los más principales que se podrían ver. ¿Cómo obtener datos de una base de datos, no? Como bien nosotros en Excel, no podemos hacer una tabla dinámica, ¿no? De algunos campos y poder sacar la información. O hacer con métodos de filtros, cuando filtras algunos campos en Excel, y puedes encontrar la información. Ahora, ¿cómo se hace esto en una base de datos, en SQL Server? Pues simplemente por sentencias, ¿no? Sentencias, como podemos ver aquí en el número uno, tenemos el front sales, el orden de detalle, ¿no? Este, de la venta, podemos ver el origen, cuál es la tabla, ¿no? En la parte dos, hacemos lo que es la unión, justamente vamos a ver el día de hoy cuántos tipos de joins existen, ¿no? Y qué cosas te trae cada uno de ellos, ¿ya? Y el otro sería, cuál es el ID que se relaciona, ¿no? Como podemos ver, de repente, muy cotidianamente, ¿no? Tenemos una tabla de productos, ¿no? De repente tenemos el detalle, ¿no? ¿Cuál es el detalle de ese producto, de repente, de lo que se ha vendido? Entonces, ¿cuál es el ID que lo une entre los dos, ¿vale? Entonces, en la tercera, podemos ver lo que son los where, ¿no? O sea, con por qué lo vas a buscar, ¿no? De repente puede ser, por ejemplo, acá lo estamos viendo, el order quality, ese A mayor a 3, ¿no? Y en la parte cuatro, hacemos una agrupación total, ¿no? Hacemos una agrupación para que solamente me muestre los principales. Y en la parte cinco, vemos lo que son los having, para poder hacer, por ejemplo, algunos precios sean algunos estándares mayores a 500 o mayores a 20, entre eso, ¿no? En la parte cinco, vamos a ver justamente lo que les estaba mencionando, los tipos de joins en SQL. ¿Qué son joins, no? Son uniones. Simplemente eso, son uniones. Por ejemplo, si tenemos dos tablas, ¿no? Dos tablas A y B, como lo podemos ver aquí en el centro. Hacemos un select from de la tabla A y un inner join de la tabla B. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto, no? Si en la tabla A tenemos una cierta cantidad de datos y en la tabla B también tenemos la cantidad de datos, ¿cómo hacemos, no? O sea, con esta sentencia solo vamos a traer los que se relacionan entre A y B. Simplemente eso. ¿No? Los que tienen relación entre A y B. Nada más. ¿Vale? También existen lo que es, acá podemos ver en la parte izquierda, los left join y los right join, ¿no? O sea, eso es dependiendo de la tabla que me voy a traer, ¿no? ¿Vale? Todo esto vamos a estar viendo a modo grosso de todo, de la parte en SQL Server. En la parte de ahí también vamos a ver el SQL Server con Power BI. Eso ya va a ser un poquito más avanzado, ¿vale? Para este tipo, finalmente va a ser, que es un modelo relacional, ¿no? Que nosotros estábamos viendo hace un par de minutos. Este es un modelo relacional de, por ejemplo, de un sistema de ventas, ¿no? Un sistema de ventas, ¿cómo se...? O sea, que tienes muchas tablas. Muchas tablas. Ahora, para un modelo, para poder crear un modelo dimensional, para eso justamente se utiliza lo que son el Transaq SQL Server, para poder unirlo en una sola tabla. Unir en una sola tabla. Como podemos ver aquí, en un modelo relacional, tenemos la tabla de improducto y la tabla también de improducto, categoría, subcategoría, y acá tenemos la categoría. Y en la otra tabla solamente tenemos la tabla producto, pero ya incluido los campos de subcategoría y la categoría. ¿No? Entonces, por medio de consultas, creas una sola tabla, una sola tablita en la cual nosotros vamos a poder relacionarla a un modelo dimensional y poder analizarlo mucho mejor en lo que es EmpowerBian. Bueno, este es el modelo relacional, como les estaba indicando, ¿no? Todo el proceso de tablas, un montón de tablas que puedan tener, ¿no? Entonces, todo esto va a estar solamente en una tabla dimensional. ¿Vale? Ahora, en este modelo existen dos tipos, ¿no? Acá solamente nos lo estamos enfocando en lo más principal, el modelo estrella. ¿Ya? Entonces, hay otro modelo, que es el copo de nieve, que podría... Ahora, entre los dos, ¿no? El modelo de copo de nieve y el modelo estrella, lo más óptimo para poder manejar datos en gran cantidad es el modelo estrella. Bueno, esta es la presentación. Vamos a ver ahora las consultas en SQL Server. A ver, Edgar, ¿me confirma, por favor, si ven la pantalla? Sí, 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 sí se ve, clarísimo. Una consulta, todo lo demás, ¿qué tal les pareció? ¿Tiene alguna consulta, alguna duda, algo que no se entendió de la explicación? Quizá para que se pueda ahondar un poquito más en el tema. ¿Qué se requiere para instalar SQL? Ya, ok. Entonces, no se olviden de que está dentro del link. Igualmente, lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube, cómo instalar y las cosas que deben tener en cuenta al momento de instalar SQL Server, igual Power BI. Y no sé si tuvieran alguna consulta. Parece que todo está bien, ¿verdad? Respecto a lo que ha explicado, Klisman, está bastante bien. Me parece también bastante claro. Así que, vamos, Klisman, continuemos. Listo, continuamos, entonces. Entonces, vamos a ver en esta parte lo que son las consultas principales en el SQL Server. Edgar, ya les ha pasado algunos scripts para que puedan visualizar, ¿no? Lo que se va a trabajar el día de hoy. Ya, entonces, esto sería el principal del SQL Server, ¿no? El desarrollador para poder hacer la consulta de base de datos. Ahora, ¿qué versión estoy utilizando? Esta es la versión de SQL Server 2019, ¿ya? Entonces, vamos a poder abrir esta base de datos. Y acá, bueno, yo lo tengo, el Adventure World 2019, ¿ya? Y el Data Warehouse también. Ahora, para que ustedes puedan trabajar las consultas que ahora vamos a hacer, lo principal, primero, primero, es tener el motor de base de datos del año 2019. Y después, bueno, acá les voy a mostrar, dame a ver un momentito, para poder bajar el back, para poder exportar a nuestra base de datos, para poder trabajarlo. ¿Ya? ¿Ven mi pantalla, correcto? Sí, sí, sí. Bueno, acá podemos ver todos los proyectos de Adventure World de diferentes años, ¿no? Desde el año 2008, R2, hasta, bueno, hasta el año 2019. Ustedes lo pueden descargar de esta manera, ¿vale? Lo descargan y lo tienen en su descarga en su computadora. Y al momento de poder, de repente, ¿cómo hago para poder restaurar esa base de datos, no? Porque está en punto A. Es muy fácil. Solamente presiones aquí, en Database, restaurar tu base de datos. Y acá podemos, la dirección donde va a estar almacenado nuestro .back, ¿ya? Acá agregamos. Y aquí, en esta dirección, justamente, del SQL Server, y aquí, en la versión que ustedes han instalado, en este caso yo tengo del año 2019, hay una carpeta .backup, ¿vale? Ahí se van a poder almacenar, ahí ustedes lo copian y lo pegan en esta dirección. Ustedes pueden hacer lo siguiente, ¿no? Pueden agarrar esta dirección de aquí y pueden hacer lo siguiente. Colocar en esta dirección, ponen esta dirección y acá están, ¿no? Aquí están. Ustedes, de su descarga que han hecho, agarran y solamente lo ponen en el .back y lo restauran. ¿Está bien? Entonces, tú agarras el archivo, automáticamente, ok, y bueno, lo restauras. Ahorita yo lo tengo restaurado, ¿no? Bueno, avancemos con los principales. Muchas veces he visto en diferentes personas que tienen problemas, ¿no? De repente hacen alguna consulta o tienen algún query y dicen, ¿sabes qué? ¿Rosa no me sale? Ya, no quiero aprender SQL Server. No, tranquilo. Primero, tienes que ver que esté apuntando la base de datos en esta parte. Ya, ahorita está en máster. Lo ideal es que esté apuntando de esta manera. Hay dos formas de poder unirlo. Seleccionando de esta flechita hacia aquí y poder unirlo. O también haciendo unas consultas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer la consulta. Vamos a relacionar, ¿no? Vamos a hacer Use Adventure Ghost 2019. Y ahí automáticamente ya te agarró, ¿no? Ya te agarró la base de datos. Vale. Ahora vamos a agarrar dos tablas principales de ventas, que son las ventas, los detalles de las ventas y la cabecera de las ventas, ¿no? Vamos a hacer un Select, estas son las principales, ¿vale? Vamos a hacer un Select, ahí listo, asterisco, front. Sales, punto. La cabecera de las ventas. Y acá automáticamente te muestra todo. Ya. Cuando tú haces un Select, asterisco, front, te va a mostrar toda la información de la tabla. Todo. Todos los registros que tiene. En este caso tiene 31.000 registros. 31.465, perdón, registros. Ahora, por repente, quieres hacer un testeo de cada uno de ellos. No, ¿sabes qué? Mira, solamente quiero que me muestres los top 10. O los top 20. Bien, perfecto, ¿no? Tú solamente pones el top. Y acá pones, ¿cuánto quiero ver? Solamente quiero ver, solamente quiero ver 10, pues. Y le pones el asterisco. ¿Vale? Ahí automáticamente solamente te va a traer 10 registros. Nada más. ¿Ya? 10 registros. Ahora, para poder hacer este tipo de top 10, hay dos maneras de hacerlo. La primera es poniendo entre asterisco y, bueno, y ahí la cantidad. Y el otro solamente si tú quieres hacer esto, ¿no? Top 10. Y solamente el asterisco from. Y sales. Sales con todo. Sales orden. Head. Listo. Este, profesor, una consulta. Sí, sí. Cuando pones el top 10, te va a mostrar los 10 primeros registros. ¿En base a qué? Esos 10 primeros registros son los 10 primeros registros guardados en la base de datos o son ordenados los 10 primeros por alguna variable, por algún concepto. No, no. Son los 10 primeros registros de la tabla. Nada más. Ahorita no lo estamos ordenando por nada. No lo estamos ordenando. Solamente son los 10 primeros registros de la tabla. Ok, ok. Gracias. Listo. Continuamos con lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ahí les estaba indicando. ¿Cuál es el top 10? Top 10. Hay dos formas de poder hacerlo. Entre paréntesis y el siguiente. ¿Vale? Ahora, si yo quiero, por ejemplo, hacer un where, ¿no? Quiero consultarle, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, quiero las ventas. Las ventas del detalle. Que sean una fecha de mayor al año 2012, ¿no? Al primero de enero del 2012. ¿Vale? Entonces, muy bien. Si solamente hacemos un sele. Of front. Sales punto. Sales order. Order header. Como podemos ver aquí, tenemos la fecha, ¿no? ¿No? La fecha. Y yo quiero ver mayor al año 2012. Al primero de enero del año 2012. Quiero ver hacia adelante. Ok, perfecto. Entonces pones un where. Pones order. Order date. Sea mayor o igual. ¿No? Mayor o igual la fecha. 01, 01, 02, 02, ¿vale? Entonces, ahí te va a mostrar, ¿no? Todas las ventas. Todas las ventas que se han hecho en ese periodo. ¿Vale? Entonces, estas ventas del año 2012 hacia adelante. Ahora, como aquí hay data del año, hasta el año 2014, nada más. Se podría ver en ese, en ese transcurso. ¿Vale? Ahora, también como estábamos viendo, estábamos viendo los tipos de join. ¿No? Hay dos tipos, hay varios tipos de join. Ahorita, principalmente, vamos a ver lo que es el left join. Entonces, vamos a agarrar dos tablas y vamos a unirlen. ¿Vale? Entonces, vamos a agarrar estas. Primero, vamos a hacer un mapeo de cuál es el ID que los relaciona a ambas tablas. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un select aspecto from. Sales punto. Sales order la cabecera de las ventas. Vamos a ponerle, vamos a ponerle un alias, ¿no? Un alias para poder identificarlo. ¿Vale? Un alias y hacemos un left join. Un left join. Ok, perfecto. Vamos a hacer primero un mapeo, ¿no? Como les dije. Vamos a hacer un mapeo. ¿Cuál es el ID que les identifica? Sales punto. Sales order detalles. Vamos a ver. Vamos a ver entran estas dos tablas. ¿Vale? Entonces, como podemos ver aquí, ¿cuál es el, cuál es la unión de estas dos tablas? Es esto de acá. ¿Vale? Estas dos tablas que están uniendo. Ahora, ¿qué pasa, no? O sea, que yo quiero traerme la data, ¿no? De, por ejemplo, del orden de detalles. No, de las ventas de detalles. Quiero traerme esa información. Solamente los que coincidan. Los que coincidan. Ok, perfecto. Vamos a hacer un select asterisco front de esta tablita. Esta tabla. Vamos a ponerle un alias, ¿no? Un alias. Un alias es como que un código que le identifica la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerle un alias. Vamos a ponerle un alias. Porque, o sea, es sam. Vamos a ponerle sam. Vamos a ponerle un let's join a la tabla. A la otra tabla. ¿Con qué lo voy a unir, no? Y acá también le voy a poner un alias, ¿no? Vamos a ponerle esta. Ahora, ¿qué más? Ok, ya tengo las dos uniones de las tablas. Ya, la tengo las dos tablas. ¿Con qué ID me va a relacionar los dos? ¿Cómo me relaciona? Pues muy fácil, ¿no? Entonces, tengo en la tabla primera. Que le pongo el punto. ¿Cuál es el ID que me va a identificar para la unión de las ambas tablas? No, entonces, en este caso sería. SalesOrderId es igual, ojo, es igual, punto SalesOrderId. ¿Vale? Como estábamos viendo acá en el mapeo, tenemos las dos llaves, ¿no? Las dos llaves principales que lo podemos usar. Entonces, lo hacemos, ejecutamos el query que hemos hecho y automáticamente te trae toda la información de las dos tablas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, no sé, pues, a esta consulta quiero agregarle solamente las ventas que me han realizado en la fecha mayor al año 2012? Como lo estábamos haciendo en este tema de acá. Ok, perfecto. Se le agrega nada más. Hacemos un where, ¿no? Tenemos un order, un order date. Sea mayor o igual a la fecha. Colocamos la fecha 01-01-2002. ¿Ok? Solamente me va a mostrar toda la data, toda la data referente a esa fecha de esas dos tablas. ¿Está bien? Ok. Hasta ahí, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. O todo claro, todo ok. No están entrando en un lapsus. A ver, tenemos una consulta, dice. ¿Los encabezados de las tablas deben tener el mismo nombre para poder hacer el join? Sí, correcto. Tiene que tener el mismo nombre. Aunque no es necesario. Solamente con tal de que tenga el ID o el código que esté bastante relacionado entre los dos, normal, se puede traer. Pueden ser diferentes nombres. El nombre no hay ningún problema. Pero la data, la data sí tiene que coincidir. Tiene que coincidir. Por ejemplo, si tenemos dos tablas. Una es tipo chart y el otro es tipo date. Y lo queremos relacionar entre esos dos campos, por esos dos campos. Definitivamente no se va a poder. No se va a poder. ¿Vale? Entonces, seguimos. Creo que justo lo que comentaba era más o menos... Creo que no se... Por ahí como que no quedó clara la pregunta. O sea, lo que más o menos decía Sebastián es... Si, por ejemplo, la tabla de SalesOrderHeader, el ID, se llama, no sé, SalesOrder, nada más. Y la tabla de SalesOrderDetail, el ID, se llama SalesOrderID, los nombres son distintos. Pero al final, el tipo de dato interno y los datos que contienen son iguales. Correcto. Así van a ser un match. Eso es así normal. Correcto. Sí, claro. De repente, eso tienen alguna duda, ¿no? Pero, ojo, tener en cuenta que la data entre ambas columnas tienen que ser iguales, ¿no? Y también, también el tipo de dato, ¿no? Es bastante importante el tipo de dato. De repente, alguno es un int y el otro es, no sé, pues un varchar. Entonces, no se va a poder unir. Siempre y cuando, si se hace una transformación del campo para que pueda ser un match. Ok, perfecto. No hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, continuamos. ¿Ya? Continuamos. Lo siguiente va a ser, de repente, vamos a agarrar dos tablas, las mismas tablas que estábamos viendo. El order header y el detalle, ¿no? Vamos a poder, por ejemplo, sustituir los nombres. Estos nombres no entienden. De repente, al gerente general o de repente al jefe, a tu jefe, vas a presentar este query, ¿no? Y de repente, no sé, los nombres no son tan buenos. Ok, pero voy a reemplazarlos. Esos nombres. Esos nombres de los columnas, voy a reemplazarlos. Ok, perfecto. Vamos a reemplazarlos. Hacemos un select. ¿Vale? Hacemos un select. De estas dos tablas, nada más. Vamos a agarrar para poder, no sé tanto, vamos a poder agarrar estas dos tablitas. ¿Vale? Estas dos tablitas. Y vamos a ponerla acá. ¿Ya? Entonces, tenemos estas dos tablas. Ya están unidas, ¿ya? Solamente queremos reemplazar los nombres porque, uff, no sé, no me gustan los nombres, ¿no? Quiero cambiarlos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a agarrar esto de acá. Vamos a agarrar de, en esta parte, vamos a agarrar SA, por ejemplo. Vamos a agarrar de un campo que se llama ORDERDAY. No sé, pues vamos a cambiarle de nombre, ¿no? Vamos a cambiarle que sea, pues, fecha de orden. Fecha, fecha, fecha de orden. ¿Vale? Ya, entonces ya tenemos eso de ahí, ¿no? Ya tenemos el nombre ya modificado. ¿Y cómo podemos ver? Solamente lo ejecutamos. Ya está. La fecha de, la fecha de orden. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? De repente, otros campos, pues, no, yo no, yo quiero tener también la, la, cambiar el nombre de otros campos. Ok, perfecto. Vamos a cambiar el otro campo. O sea, podría, vamos a cambiar el, la fecha de envío. Vamos a cambiar la fecha de envío. Vamos a ponerle SA. Una consulta. Este, antes cuando, cuando colocabas, por ejemplo, el SALEG asterisco con el asterisco, este, seleccionas todos, todos los campos, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 20 campos y solamente le quiero cambiar el nombre a uno o dos? En este caso, ¿tendría que ponerlos, este, describirlos todos los 20 campos así como lo está haciendo ahorita? ¿O hay alguna manera solamente de poner un asterisco y solamente a uno cambiar el nombre? Sí, no hay ningún problema. Por ejemplo, en este caso de acá, solamente quiero cambiar a la primera, ¿no? Ok, y quiero mostrarle todos los restos. Todos los restos. Ok, nomás. Pones solamente el asterisco y te muestras todos los campos. Ya está. La primera lo has cambiado y lo resto continúa, continúa igual, ¿no? Ah, ok. Vale. Ok, perfecto. Gracias, gracias. Listo. Vale. Ok, entonces, ¿no? Este mayormente se utiliza para poder cambiar los tipos de nombre de las tablas, ¿no? Por ejemplo, como estaba indicando aquí el compañero, tenemos 50, 50, no sé, 50 filas, ¿no? Ok, quiero cambiar. Ya, pues entonces ahí, en este tema ya se puede cambiar uno por uno o todos. Ok, seguimos. Vamos a cambiar también lo que estaba diciendo, la fecha, la fecha de envío. Supondría ser esto. De más, fecha, fecha de envío. ¿Qué más podemos cambiar acá? No sé, pues de repente quiero cambiar el código del producto, ¿no? Ya, vamos a cambiar el código del producto que viene, que vendría de sales, hordas, detalles, ¿no? Punto. ¿Qué vendría a ser esto? Product ID. Vamos a cambiarle un nombre más bonito, más amigable. Y de producto. Y de producto. Vale, entonces ahí lo que estamos haciendo es solamente cambiar la cabecera, la cabecera. Nada más para poder verse lo más bonito, lo más genial, ¿vale? Para poder de repente presentar a tu jefe, al gerente, etcétera. Vale, entonces hasta ahí estamos viendo este tema de poder cambiar los nombres de las tablas que son distintos y queremos verlo mucho más. Vale, continuamos con otras tres tablitas. Vamos a continuar con otras tres tablas que vendrían a ser el producto, la categoría y el subcategoría. Producto subcategoría, que son la unión entre esas dos tablas, el producto y el producto categoría. Vamos a hacer un select, asterisco from esa tabla. Punto producto. Ok, este es el producto. Acá está todo el producto, todos los productores. Y también vamos a ver la otra tabla. Que vendría a ser producto, subcategoría. A ver, ¿dónde está esa tabla? Producto. ¿Dónde está? Aquí está, producto, subcategoría. Y el otro, también que vendría a ser la categoría. Punto producto categoría. Vale, estas tres tablas, perdón, vamos a utilizar para poder hacer algunas consultas. ¿No? Por ejemplo, yo quiero hacer la consulta entre la tabla producto y la tabla categoría. Quiero hacer un left join, ¿no? Quiero traerme, ¿no? Quiero traerme cuál es la categoría de ese producto. Ok, perfecto. Vamos a hacer la consulta. Hacemos un select, asterisco from. ¿Cómo se llama esta tabla? Producto. Vale. Vamos a ponerle igual, ¿no? La misma manera. De repente vamos a ponerle un alias. Aspect. Vale. Vamos a hacerle un left join. Como estábamos viendo, todos los que coinciden con producto, nada más. ¿No? Los que coinciden con producto. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerle categoría, ¿no? ¿Cuál es la categoría? Y le ponemos también de la misma manera un alias. Categoría. ¿Cómo lo unimos? Ok, perfecto. Vamos a unirle por su ID. ¿Cuál es el ID que se manejan los dos? ¿Cuál es el ID? Ok. Vamos a hacer un select entre estas dos tablitas, ¿no? Seleccionamos estas dos tablitas. Ok. ¿Cuál es el ID que nos identifica? A ver. Vamos a buscar. Acá tiene el order categoría. Vamos a ver. Está. Vale. Entonces, acá tendría que ser las dos tablas o la subcategoría, ¿no? A ver. Categoría. Categoría. Acá lo que se va a unir es este de acá, ¿no? La categoría por este de acá, la subcategoría. Donde lo estaba viendo acá. Ahora vamos a ver un left join. Vamos a poner un P. Categoría. Y vamos a unirle con esta tabla de acá, ¿no? C. C. ¿Dónde está? Producto, lo unimos por estos dos tablitas, ¿vale? Entonces, al traer esos dos, unir por esos campos, te va a traer todo el producto con sus categorías. Ojo que hay algunos que no tienen, ¿no? Ojo que hay algunos que no tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo solamente un left join. Ahora, profesor, ¿qué pasaría si yo solamente quiero traer los que coinciden, ¿no? Los que coinciden con la categoría. Sí, perfecto. Lo hacemos en el inner join. Sí. Dale. Ahí creo que se te pasó. Le pusiste categoría. En la tabla del inner join le pusiste categoría. Era subcategoría. Es production.subcategoría. Subcategoría. Ah, ok. Perfecto. Esa tabla, entonces, de acá sería. Ajá. Sí, sí. Ah, ok. Perfecto. Entonces, vamos a poner un libre por el medio de esta tabla. ¿No? Entonces, ¿cómo se unen estos dos? Por medio de también producto categoría. Como podrán ver aquí, ¿no? Los que estamos traiendo solamente son los que coinciden. Porque estamos haciendo un inner join. ¿Vale? Y acá está el producto categoría. Y ahora, ¿qué pasaría, no? ¿Sabes qué? Mira, yo tengo mi producto. ¿Ya? Yo tengo mi producto. Y solamente quiero traerme todo. Todas las categorías. Si no existe también en la categoría, ¿no? Entonces, tenemos un lecho. Y listo. Y está traiendo. Ahí lo que te va a traer también va a ser este tema de acá, ¿no? El producto categoría, ¿no? Algunos no tienen. Algunos no tienen. Algunos no tienen. Y algunos sí. Cuando tú pones... Habrán visto ya la diferencia entre... Cuando haces un inner join y un left join. No. Un inner join solamente te trae los que coinciden entre los dos. Y se acabó. En cambio, un left join te traen todo lo que coinciden con producto. Nada más. ¿Vale? Hasta ahí no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta para seguir continuando. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todos están bien? ¿Alguna duda por ahí? ¿Alguna consulta que quizá podría afinarse dentro del webinar? Esta parte es más que todo para que entiendan un poquito de SQL. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver dentro de SQL? Vale, pues, ¿no? Ya más adelante, un poquito más adelante, vamos a empezar a ver ya la creación de vistas. Instructuras de la creación de un poquito de vistas y unos temas más avanzados. ¿Sí? Así que esto es más que todo para estar todos nivelados. Ya que dentro de los SQL hay muchos que están en el nivel muy básico. Entonces, para que más o menos vayan a entender poco a poco cómo se va avanzando. ¿Sí? Correcto. Listo. Ok. Continuamos. Entonces, como ya hemos visto la unión de estas dos tablas, la misma situación que la anterior, se podría hacer el cambio de nombre por cada uno de esos. Por ejemplo, acá tenemos el nombre del producto. No sé, el ID del producto, ¿no? Quiero hacer el nombre. Ok. Puedes cambiar también el nombre. ¿No? Entonces, ahora, también, por ejemplo, acá una consulta bastante interesante de lo que, lo que se ve. Es que, no sé, yo quiero que me busques el nombre del producto cuyo inicio, cuyo inicio del nombre inicia con, con, con arena. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a hacerle un web. Un web. El nombre del producto, p.nombre. En esta parte, lo que se maneja es el like. ¿Para qué sirve el like? Pues, solamente para traerme los nombres, ¿no? ¿Vale? Entonces, entre, entre, entre comillas simples, se le pone, y de repente, quiero que comience con B, ¿no? ¿No? Quiero que comience con B. Ok. Perfecto. Te traigo ese puto y me van a traer todos los que comienzan con B. ¿Vale? Ahora, ahora también, aparte, no sé, yo quiero que comience con la segunda, ¿no? Con la segunda, la segunda línea del nombre, quiero que comience con B. Ok. Perfecto. Vamos a ver si hay alguno, algún producto que comience. Ok. Sí, mira, en el segundo. ¿Vale? Entonces, estas son consultas bastante simples que se puede hacer en una base de datos, ¿no? Ahora, aquí también podemos, por ejemplo, tenemos un, un, este, un flag, ¿no? Solamente uno y cero, ¿no? Ok. Mira, yo quiero que me traiga solamente el uno. Solamente, de repente, el flag uno, con uno nada más. Ok. Perfecto. Entonces, podemos hacer la siguiente situación. Vamos a poner el punto P. My flag. Solamente quiero que me traigas, ¿qué? El uno. Ok. Perfecto. El uno. Y te traiga automáticamente todo el uno. ¿Vale? Entonces, estos, estos tipos de consultas son bastante básicos para poder, este, manejar una base de datos. Y, bueno, ya de ahí ya vamos a poder ver un poquito más, un poquito más avanzado. Query un poquito más avanzado. ¿Vale? Hasta ahí, no sé, ¿cómo van? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Te preguntan por ahí, este, si se puede hacer un join entre más de dos tablas. Claro, por supuesto. Se puede hacer un join entre más de dos tablas. Si tú tienes tres, cuatro o cinco tablas, tú puedes hacer los join dependiendo de los IDs que manejan cada uno de esos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el siguiente, vamos a explicarle así a grosso modo el siguiente query de lo que está en el material. ¿Vale? ¿Dónde está? Vamos a ejecutar este, 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 screen. Bueno, en esta parte, aquí, este, en el material también estábamos viendo qué hay para poder, este, crear una tabla, ¿no? ¿Cómo creamos una tabla? Y cuáles son los atributos que se le puede asignar a cada una de ellas. Entonces, en esta parte vamos a crear, este, vamos a crear una base de datos, ¿vale? Vamos a crear una base de datos. Ejecutamos. Y de aquí, por ejemplo, vamos a usar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita estaba utilizando el Adventure World 2019, pero yo quiero utilizar esta base de datos. Si le damos refrescar, automáticamente te va a aparecer, ¿no? A ver dónde está. Ahí está, ¿no? Prueba. Prueba a de doble. A de, a de doble. Vamos a utilizar esa, 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 esa base de datos. Thank you. Sí. Vale, entonces estamos utilizando esa, esa, esa base de datos. Ok, esa base de datos, quiero saber qué tablas tiene. Pues ahorita no tiene ninguna, ¿no? Como recién se ha, se ha acabado de crear. Y ahora vamos a crearle una nueva tabla. ¿Cómo se crea? ¿Cuál es la estructura de poder crear una nueva tabla? Es la siguiente, ¿no? Bueno, create table, el nombre de la, de la tabla que le vas a asignar y sus atributos que va a tener, ¿no? Sus atributos vendrían a ser esto, el ID persona, ¿no? De repente quieres ponerle el nombre también, el Gmail. Y muy importante este, 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 este tema de acá, el primary key. ¿Vale? ¿Para qué, para qué sirve el primary key? El primary key es como un ID único que te identifica. Como muchos de nosotros, de repente tenemos un, un DNI, o de repente tenemos un, un carnet propio de nosotros, ¿no? Que nos identifica un número, ¿vale? Entonces, eso sería el, el número, el, el ID, ¿no? El ID de, de, de cada uno de, de ustedes. Que son únicos, ¿ya? Entonces, vamos a crear esta tablita, ¿ya? Entonces, aquí también podemos hacer este tema de poder insertar desde, desde otra base de datos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos insertando de otra base de datos. ¿Vale? Estamos agarrando desde Adventure Word de 19 personas. Vamos a insertarle a esta, a esta, a esta, a esta tabla, vamos a insertarle toda esta consulta, ¿no? Toda esta consulta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero tener, no sé, pero quiero ver, ¿no? ¿Qué cosa tiene? Entonces, le sacamos esto, vamos a consultar primero, ¿no? Ahí está, consultamos. ¿Vale? Entonces, esta es la información que tiene. Esta es la información. Acá está, por ejemplo, el ID, los nombres y los correos. Lo que vamos a hacer es, de esta tabla, de Adventure Word, de esta base de datos, perdón, de esta base de datos, Adventure Word de 19, vamos a insertarlo a esta tabla de aquí, persona. Que está en otra base de datos. ¿Vale? Con simplemente poder hacer un insert, into, a esta tabla. ¿De dónde viene? De esto. Y esto, ¿de qué tiene? Dos uniones de dos tablas. ¿Vale? Entonces, vamos a ejecutar esto. Y ya está. Automáticamente se ha pasado esta cantidad de registros a esta tablita. Ahora, ¿qué pasa? No quiero, quiero saber, a ver si realmente ha pasado toda esa información a esa tabla. Vamos a ejecutar el proceso. Acá está. Ahí está la tabla. ¿Vale? Entonces, ya una vez que esté insertada esa tabla, nosotros podemos hacer las instrucciones de SQL Server. Los básicos, ¿no? Lo que justamente les estaba enseñando, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, de esto. Quiero que me muestren, no sé, las personas, los nombres, las personas que solamente empiezan con sus nombres con K. Entonces, hacemos lo siguiente, ¿no? Hacemos un where, los nombres, ¿vale? Empiecen con este de acá. Empiecen con K, ¿no? De repente vamos a ponerle algo fácil, ¿no? Empiecen con K. Vale, entonces, ahí nos va a mostrar todos los nombres de todas las instrucciones. Y ahora, si nosotros tenemos, no sé quién sabe, mucho más campos, podemos hacer muchas más instrucciones en SQL Server para poder migrar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esto sería la forma como insertamos una base de datos, la información de otra base de datos a una nueva base de datos. ¿De acuerdo? Ahí, hasta ahí, alguna consulta, alguna pregunta que ustedes tendrán. Sí, Clisman, por ahí hay una consulta. Creo que se sale un poquito del tema, como que se hace un poquito más avanzado. No sé si todos entiendan, pero te comento, mira, dicen. Buenos días. ¿Cómo se crearía una tabla donde el ID es autoincremental y con la unión de las iniciales de sus apellidos? Entonces, por ejemplo, ¿no? Sale Flores Espinosa con su ID y sería, si es el primero, sería 001FE. Y lo mismo, de esa manera, ¿no? Y lo aumentando. Claro, justamente el tema de incrementación, ¿vale? En ese tema se maneja lo que es el idéntico, ¿no? Si quiero incrementar, incrementar, de repente, alguno mucho más registros. Pero ahí hay una serie, hay como una dificultad, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, yo quiero tener, de repente, el incremental, de repente, es hasta un cierto límite. ¿Y qué pasa si esa data, de repente, constante, se está cambiando, se está cambiando? Entonces, la cantidad de información de ese identity cambia, aumenta. Aumenta. Entonces, es como una forma de sobrecarga de información, ¿no? De lo que solamente sería por el DNI, como le estaba indicando acá, que es único, que no va a cambiar, ¿no? Ahora, en ese tema, justamente ya diéndonos un poquito más avanzado, como estaba mencionando, para el tema de Data Warehouse y Data Marks, que ya es muy aparte de este tema de lo que es el SQL Server, ahí sí es bastante primordial poder manejar lo que son los sirenes. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a manejar mucho más volumen de datos, y entonces tú vas a tener una llave identity para poder relacionarla entre todos. ¿Vale? Entonces, ahí tú sí puedes hacer, como estás haciendo proceso de carga de información, tú sí puedes hacer como un truncate a la tabla, para que puedas truncar toda la información, y, bueno, automáticamente poder iniciar nuevamente para la unión de eso. En el tema de Data Warehouse y Data Marks, ahí sí es bastante importante poder manejar el tema de la identidad. En este tema de lo que son bases de datos, bases de datos lo que es principalmente los ideales, normal no hay ningún problema, ¿no? Se puede manejar por el ID de una persona, por ejemplo, el código del producto, etc. ¿Vale? No sé si me dejé de entender. ¿Me confirma, por favor? Ah, ya. Te preguntan si las consultas se van guardando en la base de datos o dónde se almacenan. No, no. Ahí también. Esto, bueno, es muy buena pregunta, en realidad. Esta, estas consultas lo haces así, de manera, solamente aquí. Ahora, si tú quieres guardar tu consulta, muy fácil, ¿no? Has hecho ya, por ejemplo, esta consulta de aquí. Vamos a ver dónde está la consulta de aquí. Ya, estas consultas que hemos hecho nosotros. Ahorita está con el nombre SQL y QL7. Ok. Y vamos a guardarle, no sé, pues en una carpetita para poder estar bastante alineados con nuestros queries de lo que hemos hecho. Entonces, pones acá a guardar. ¿Vale? Vamos a guardar en escritorio. Vamos a crearle, no sé, una carpeta. Vamos a ponerle una carpeta. Vamos a ponerle query. Y automáticamente, cuando ingresamos a carpeta, acá nos va a pedir el nombre, ¿no? ¿Cómo lo vamos a guardar en nuestro, nuestro query? Query. SQL y query. Nada más. Bueno, vamos a ponerle 11. Y automáticamente se ha guardado. Ya está. Entonces, esto, cuando, si tú quieres, lo eliminas. Ya, entonces. Entonces, y yo voy a insertar de una, de mi, de mi, a ver, un momentito. Acá. No sé, no sé si está mal esto. Entonces, aquí está, ¿no? Aquí está el query. ¿Vale? Entonces, yo quiero importarlo a mi, a mi, a mi, para seguir, no sé, modificando algunas cosas. Ok, perfecto. Agarro y automáticamente suelto y entonces. Nuevamente. ¿Vale? Nuevamente. Igualito. Pero de aquí a allá, pues, sigue ese mismo proceso. El JUS y todas las consultas que puedan hacer. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Me dejé de entender? Sí, sí. Claro. Está perfecto. Listo. A mí te preguntan. Tienen otra consulta aquí. Bueno, dicen que en la universidad le indicaron que no es recomendable que el DNI sea un primary key. ¿Qué tan cierto es esto en la práctica? Va a depender, ya. Va a depender. O sea, la universidad te indican que el ID puede ser, no sé, el número del DNI. O también lo puedes manejar por un ID, ¿no? Que lo puedes generar, ¿no? De repente lo puedes generar. De repente si es un código del alumno. Vas a ingresar. Ok. Pero yo tengo un número, ¿no? Pero que también tengo mi DNI. Ok. ¿Cómo inserto? ¿Cómo identifico mi ID principal? Por el código de registro del alumno. Nada más. Es simplemente eso. Va a depender, como les indico, ¿no? De repente hay algunas empresas que manejan sus IDs. Sus IDs. De manera a lo que es el DNI. Y como también hay otros que manejan por el nivel de registro. Así es. Ahora bien. Vamos a ver. Voy a extraer aquí un query. Ustedes también lo tienen. Para poder explicarle. Mayormente a grosso modo. Ya que estamos ya con la hora, creo. Al parecer. A ver. Vamos a ver un ratito. A ver. Me permiten. Listo. Ok. Este material también a ustedes les han pasado. Ya. Entonces. ¿En qué consiste esto? En poder crear una vista, ¿no? Vamos a crear una vista. ¿Cuál es el proceso de creación de una vista? Ya. Vamos a utilizar esta base de datos. Ok. Perfecto. Entonces. Aquí. Para poder crear una vista. Principalmente. Lo que. Lo que es necesario. Poder tener los queries ya definidos. O las relaciones de las tablas ya definidas. Por ejemplo. En este tema de acá. Está agarrando el producto. La categoría. Y está sacando su subcategoría, ¿no? ¿Por qué productos se unen, no? Porque hay algunos que no tienen. Justamente como les están indicando. Hay algunos que tienen. Hay algunos que no. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un lección. ¿Vale? Estamos haciendo un lección. Estamos traiendo todo. La información de los productos. Ya. Cuya relación con. Con categoría. No necesariamente existe. Ya. Porque de repente hay algunos productos. Que no usualmente pasan. Ya. Que tienen una cierta categoría. Que no tienen una cierta categoría. Pero sí. Necesariamente. En la vida real. Hay algunos que sí tienen. Subcategoría. ¿Ya? Entonces. Para la creación de una vista. Principalmente. Principalmente el query es esto. Creative view. ¿Ya? View de vista. ¿Vale? El nombre. De la vista. Como le vas a llamar. Y los parámetros que le vas a poner. ¿No? Este de acá es para más o menos ordenar. ¿No? ¿Cómo lo vas a ordenar? Después del producto. Es una forma de reemplazar. Esto de aquí. ¿No? Producto. Producto ID. ¿Ok? Le vamos a llamar producto. El producto. El producto. En su categoría. Este de acá. El producto. Y la categoría. Esto también. ¿Vale? Entonces vamos a ejecutar. Este tema de acá. La creación de vista. De producto. ¿Ok? ¿Vale? Entonces. ¿Cómo podemos saber. Que realmente. Se ha. Se ha. Se ha creado. Ese vista. En nuestra base de datos. Hay una serie de carpetitas. Una serie de carpetas. Que cada uno cumple con sus funciones. En la primera. Es la creación de las diagramas. Si tú quieres diagramar. De repente algunas tablas. Quieres unidos. ¿Qué cosas tienen? ¿Vale? En la segunda. Están nuestras tablas. Todas nuestras tablas. Y en la tercera. Acá están las vistas. Justamente. Aquí. Hay una tabla vista. De lo que nosotros hemos creado. Y lo que es producto. Ahora. Quiero ejecutarlo. La vista. A ver. Quiero saber. Qué cosa está en esa vista. ¿No? Ok. A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer un nuevo query. Y no simplemente. Vamos a hacer un cel. ¿Vale? Y ahí nos va a mostrar. Toda la información. Tener bastante en cuenta. Que para poder. Este. Ejecutar una vista. Es lo mismo que ejecutar. Más o menos. Como una tabla. Ya. Es lo mismo que ejecutar una tabla. Haces un cel. Asterisco front. De la vista. ¿Vale? Y acá están. Toda la información. Que tú. Que tú. Que tú. Que tú. Requieres. Ahora. ¿Para qué? Se crean las vistas. ¿Para qué? ¿Qué función cumplen? La principal función. De repente. Es para poder. Hacer un reporte. Presentarla a tu. A tu jefe. De repente. ¿Cuáles son los productos? ¿No? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuál es su categoría? Entonces tú de aquí. Automáticamente. Cuando haces. Cuando ya ves la información de esta vista. Tú puedes agarrar. Y exportarlo en un Excel. Y mostrarla. A tu. A tu. A tu. A tu supervisor. Etcétera. ¿Vale? Entonces. Esta es la creación de vistas. Y aquí también hay una. Una. Una vista. Para poder crear de personas. Pero. Al parecer. Creo que ya lo tengo creado. Correcto. ¿Qué pasa? Si tu vista ya ha sido ejecutado. Ya. Ya está ejecutado en tu base de datos. Y tú quieres verlo. O tú quieres modificarlo. Ok. Perfecto. Acá dice. ¿No? Ya hay un objeto. Un nombre. De persona. En tu base de datos. Justamente. Pues. Aquí están. Ok. Bueno. Quiero ver también la información de esa tablita. De esa vista. Perdón. Quiero ver la información. Ok. Aquí. Y automáticamente te tiene que mostrar. La información de toda la tabla. Y aquí está. ¿Vale? Ese es el proceso de creación de vistas. Justamente vamos a. Este como es un webinar bastante corto. Bastante pequeño. Estamos viendo a grosso modo. Qué cosa es lo que se podría ver. ¿No? ¿Vale? Pero. En el curso que vamos a llevar. Vamos a hacerlo paso por paso. ¿Vale? Irmán. Una consulta. Te preguntan ahí. Si se modifican los datos de la base. ¿También se cambian en la vista? ¿O ya se mantiene fija? O sea. Correcto. Sí. Te preguntan. O sea. Lo que entiendo que te consultan es que. Si. Por ejemplo. Aumentan más registros. En la vista. ¿También se van a ver los registros actualizados? Sí. Correcto. O sea. Si tú cambias en tu tabla. Algún campo. ¿Vale? Si tú cambias algún campo. También tienes que cambiar en tu vista. ¿Vale? Es el cambio. Creo que no se refieren al cambio de campo. Si no se refieren a la actualización de registros. O sea. Aumentan más filas. Por ejemplo. En las tablas más registros. Claro. Correcto. Correcto. O sea. Si en tu tabla origen. Si antes había 20 registros. Y ya. Pues con el proceso del tiempo. Ha aumentado. 20. 35. Automáticamente. En la vista. Se va a ver reflejado. ¿Vale? No es necesario. Poder hacer como un update. A la vista. Para poder. No sé. Actualizar la información. Sino que ya. Automáticamente. Se ve en la vista. Que se ha cambiado. Es como un reflejo. Es como un espejo. Nada más. Es como un espejo. Tienes una tabla. Y tienes una vista. Automáticamente. Automáticamente. Se va a ver reflejada. Si hay algún cambio. En tu tabla. En el tema de edad. Ahora. En el tema de campo. Que muchas veces. También puede pasar. En tu origen. De repente. Se ha cambiado. Alguna. 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 Algún campo. También aquí. Lo tienes que hacer. La modificación. En la vista. ¿Vale? Porque si no. No va a agarrarte. ¿No? O sea. ¿Qué campo. Te va a traer. Para poder. Modificar. ¿Vale? Uy. No sé. ¿Qué pasa con mi SQL? A ver. No se da. Creo que se rayó. A ver. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. ¿Vale? Vamos a crear una nueva. Bueno. No sé. ¿Qué pasó? ¿Por qué se está moviendo? Ya. Listo. Y esto es. Esto es para poder crear las tablas. La categoría. Las vistas. Y este es el mismo proceso que se hace para cada uno de esos. ¿No? Acá se creó otra vista. De tabla de clientes. Vendedor. Y todo. Todo. Todo lo resto que se pueda. Que se puede crear. No sé. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna consulta? No. No. De momento no. Todo parece que está ok. Ya las consultas se han respondido. Y bueno. Y bueno. Eso sería principalmente. ¿No? Lo que. Lo que estaríamos viendo en este parte. En este. En este. En este webinar. De aquí más adelante. Se va a poder implementar todo este tema de procesos. Cómo se hace la instrucción a cada una de estas tablas. Vamos a empezar desde el inicio. ¿No? Cómo se crean las tablas. Cómo se crean estas tablas. ¿Vale? Este. Se va a poder hacer todas las instrucciones. De. De. De lo que es el SQL Server. Qué instrucciones hay. De los más básicos. Hasta los más avanzados. Vamos a poder aplicar todos estos tipos de Join. ¿Vale? Porque ahorita solamente se hemos aplicado a lo que es el Left Join. Bueno. Vamos a poder ver también lo que es el Linear. Join. El. El. El total. ¿No? El. El. El full. Full. Order Join. Y todo lo resto. ¿Vale? Y bueno. También vamos a poder armar este tema modelo relacional. De lo que es un modelo relacional a un modelo dimensional. Para la explotación de información de lo que vendría a ser aquí en Power BI. Entonces. Bueno. Lo que se va a ver en unos momentos va a ser. Ya hemos visto. ¿No? Cómo generar las consultas. Ver lo que son. Generar las vistas. Que al final se van a importar a Power BI. Ya con los nombres de encabezados correctos. Lo cual ayuda. A la persona que genera el reporte. A poder identificar cada una de estas columnas. Y generar los indicadores de forma rápida. Entonces. Esa es una también de las ventajas que tienen las vistas. Ahorita van a ver algo que también es bueno tener en cuenta. Que es la creación de una tabla calendario. O sea. Cuando tiene gran volumen de datos. Usualmente. Es recomendable que la tabla calendario se cree dentro del motor de base de datos. Porque también así evitamos que Power BI genere más procesamiento en vano. ¿No? O sea. Hay cosas que se deben tener en cuenta al momento de trabajar SQL Server con Power BI. SQL sabemos que tiene un modelo relacional. Entonces la idea es poder llevar ese modelo de relacionar. Que va a necesitar varios cruces entre tablas. A un modelo dimensional como es el modelo estrella. Que optimiza la generación de consultas y funciones o indicadores en Power BI. ¿Y qué tal? ¿Qué les ha parecido esta primera parte del webinar de SQL? ¿Qué les ha parecido SQL? En realidad SQL es uno de los lenguajes que se utiliza muchísimo en las empresas. Herramientas como SQL Server, Oracle. Se utilizan demasiado en empresas medianas y grandes. Ya que los puestos usualmente que trabajan en puestos superiores. Hacen consultas a conjunto de datos. A gran volumen de datos. Entonces es bueno aprender SQL de todas maneras. Y sobre todo, bueno, porque si se van al mundo. Pues no, que está la inteligencia de negocio. Siempre es bueno que manejen SQL. Y por el Power BI. Ya que también están haciendo Python con fuerza. Aprender un poco de Python. Hay diferentes tipos de herramientas que le van a ayudar en su entorno laboral. Y la idea de aprender estas herramientas es automatizar. Dejar de lado un poco ese cálculo humano. Ese trabajo humano cotidiano. Y automatizarlo. Por ejemplo, cosas que se van a ver dentro del curso de SQL. Que ya está estructurado con los instructores. Consultas de SQL. Generación de vistas. Generar el modelo de datos relacional. Ya un poco más avanzado. Tenemos la creación de procedimientos. Jobs y demás temas. Entonces, cosas como esas se van a ver dentro del curso de SQL Server. También hay un curso de SQL Server en Intelligence. Que mezcla SQL Server con Power BI. Para que lo puedan ver. Y dale. Ahí comenzamos. Perfecto. Te dejo, Cristian. Listo. Sí, como justamente estábamos viendo el tema de la creación de una tabla calendario, ¿no? Ahora, como hay algunos que de repente ya tienen conocimiento bastante en este tema de SQL Server y en el tema de Power BI. Hay dos maneras, ¿no? Hay dos maneras. Poder crearlo de aquí de manera automática. De creando una tabla, una tabla calendario. Y poder relacionarlo ya en la tabla, en lo que es en Power BI. O también acá poder crearlo en la tabla, ¿no? Vamos a crear, por ejemplo, esta tabla. Y lo que va a tener la instrucción de esta tabla es que se va a generar un Stop Proceed. Que también va, ahorita lo estamos viendo a grosso modo. Que, bueno, en el curso ya lo vamos a ver poco a poco, paso por paso, qué cosas tiene, ¿vale? De repente en el Stop Proceed hay algunos parámetros que también se va a agregar, ¿vale? Entonces, acá lo que está haciendo primero es truncar la tabla y está agregando una serie de variables, ¿no? Y acá lo está seteando. Y al momento de setearlo le está agarrando el mínimo, ¿vale? El mínimo del order date, de la fecha. Y también lo está al inicio y al fin lo está agarrando el máximo, ¿no? ¿Vale? Esto se está haciendo en función a la tabla, a esta tabla que tenemos, order date de esta base de datos. ¿Vale? Y acá también se está haciendo un white a la fecha de inicio y a la fecha de fin para que pueda llenar cada uno de ellos, ¿no? El año, el mes, el mes corto, el mes largo y el día. Y finalmente se está insertando en esta tabla calendario, ¿no? Que hemos creado ya aquí. ¿Vale? Y acá lo está seteando el tipo de dato, ¿no? El tipo de dato que lo está colocando. Y finalmente para poder ejecutarlo, ¿no? Vamos a poder ejecutar esto de aquí. Vamos a ejecutar. ¿Vale? Se ejecutó el procedimiento almacenado. ¿Y cómo se ejecuta un procedimiento almacenado? Simplemente pones el exe y pones el nombre. ¿Vale? En este caso no hay parámetros, pero hay algunos procedimientos que tienen parámetros y lo tienes que agregar aquí, ¿no? Tienes que agregar los parámetros que vas a solicitar. Vamos a ejecutar esto. Vamos. Muy vale. A orden sales. A ver. Acá el nombre. Vamos a hacer un select a esta tabla. Vamos a hacer... Acá. Esta es la manera por el... A ver que estás apuntando a otra base de datos. A data warehouse. A ver, a ver. Ah, un momentito. A ver. Correcto. Estás apuntado a a data warehouse. Vamos a hacerle un use. Muy buena... Muy buena acotación. A data warehouse. A 2019. Vale. Ya. Y vamos a crear esa tabla ahí. Posiblemente no se haya creado. Correcto. Y aquí vamos a ejecutar el procedimiento almacenado que te va a generar. Vamos a ejecutarlo. Correcto. Está insertando toda la información. Y ahora, si nosotros queremos eliminar, podemos eliminar este tema de acá. Eliminar el procedimiento almacenado. Y vamos a ejecutar y este sería ya lo que es el calendario. Ya. El calendario de toda la información que finalmente, de repente, puedes unir la fecha del producto, ¿no? La fecha de creación del producto con esta tabla principal. Con esta tabla fecha. ¿Vale? Entonces, con eso ya estaríamos concluyendo el tema de la creación de este webinar. Que lo que hemos visto principalmente ha sido consultas básicas de lo que vendría a ser en SQL Server. El transa que se cuele. Y, bueno, las partes, cómo se vería el modelado, el modelo estrella, para poder explotar la información en Power BI. Listo. Muchas gracias. Bueno, fue un gusto poder compartir con ustedes. Esperando que se vuelva a repetir, de repente, de aquí un par de días, ¿no? Ya coordinando con el compañero. Listo. Gracias. Bien. ¿No tiene alguna consulta por ahí? ¿Alguna duda? No sé si... ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Entonces quedó claro? Sí, ¿verdad? Perfecto. Me parece que todo está claro. Parece que no hay consultas, no hay dudas, Klinkman. Estuvo excelente la presentación. Bueno, todo bien, todo bien, dicen. Así que, yo creo que está excelente. Listo. ¿Qué da? Perfecto. Fue un gustazo y, nada, nos vemos en el próximo webinar o en el próximo curso que se está aperturando. Perfecto. Entonces, eso sería todo, como les dije, para poder continuar ahora con la implementación del reporte en Power BI. Ya que generamos las vistas resumidas, ya obtuvimos todo lo que necesitamos en SQL Server, y ahora simplemente nos vamos a conectar a esas vistas. ¿Sí? Entonces, esa es la idea dentro de este webinar. ¡Hola! ¡Gracias!